Hola que tal, yo soy J.M. Montaño ¿Y qué es lo primero que piensas cuando te terminas de bañar y ves una bola de cabello en tus manos? De seguro piensas, es mucho cabello, me voy a quedar calvo, estoy perdiendo demasiado cabello al día. El promedio normal de pérdida de cabello diario es aproximadamente entre 50 y 100 cabellos por día. Así que si me pusiera a contar cada uno de estos cabellitos, estoy seguro que no llegaría ni a 50 cabellos por día que pierdo. Por lo que aún tengo oportunidad de seguir perdiendo unos cuantos cabellitos más. Pero en realidad estoy perdiendo cabello, me quedaré calvo en algún momento o por qué perdemos cabello. El promedio de pérdida de cabello diario depende de muchos factores. Tu tipo de cabello, el grosor de tu cabello y hasta el color de tu cabello. Incluso también depende hasta con qué frecuencia lavas tu cabello con shampoo. Ya que la mayoría de nuestro cabello se nos cae al momento en que lo estamos lavando con shampoo. No quiere decir que el shampoo te esté tumbando cabello, sino que en ese momento es cuando suele desprenderse más el cabello con facilidad. Pero no es por culpa del shampoo ni por el baño. Por lo que no deberías de asustarte después de retirar el shampoo y ver una bola de cabello en tus manos. ¿Sabías que el 81% de las personas que ven mis videos no están suscritos a mi canal? Entonces, ¿qué estás esperando y no seas parte de ese 81% de personas que ven mi canal y no están suscritos a él? Así que suscríbete en este momento en el botón que dice suscribirse aquí abajo. Y aprovechando que ya andas por ahí abajo, pica en el botón que dice like. Y sígueme a mí en Instagram para recibir más recomendaciones como estas a diario. Pero ¿cuál es la diferencia entre caída del cabello y pérdida del cabello? Para explicar este punto es muy importante comprender el ciclo capilar. Esto quiere decir la forma en que crece nuestro cabello. Se divide en tres partes. Anágena, catágena y telógena. La primera fase, anágena, es el primer periodo de crecimiento capilar. Esto quiere decir que es la fase en donde comienza a crecernos nuestro cabello. Si la papila donde crece el cabello se mantiene en buenas condiciones, este proceso de crecimiento permanecerá activo de 1 a 7 años. Con un crecimiento promedio de 1 centímetro al mes. En otras palabras, la fase anágena es donde nos crece nuestro cabello por primera vez y este proceso de crecimiento puede durar hasta 7 años. O sea, esa papila puede estar generando cabello por 7 años. Y si te lo puedes cortar y te va a volver a crecer esa misma pila y te va a crecer y lo cortas y así va a estar durante 7 años. La fase catágena, que es la segunda fase, dura un promedio de 2 a 3 semanas. Donde el crecimiento del cabello se detiene y la raíz del cabello se separa de la papila. O sea, de la parte que genera el cabello. En otras palabras, el cabello deja de crecer y se queda ahí atorado. El cabello en esta etapa puede estar creciendo en tu folículo desde hace 6 años. Y en este punto es cuando se detiene. Y en la última fase, telógena, es cuando el cabello ahora sí comienza a caerse. Siguiendo un ciclo normal y natural. Dura entre 2 y 3 meses. Para volver a comenzar desde cero, en la fase anágena, y luego catágena, y luego telógena. Y así se está repitiendo este ciclo. Durante toda nuestra vida, los folículos pilosos pueden llegar a completar hasta 30 ciclos de crecimiento del cabello completo. Esto quiere decir que esa misma papila se puede estar cayendo y te va a volver a crecer. Y así hasta 30 ciclos durante toda tu vida. Imagínate si esa misma papila o ese mismo cabello va a estar ahí aproximadamente por 7 años en promedio. Y luego se te va a caer y va a volver a crecer. Y así por 30 ciclos. Después de que haya cumplido tu cabello como con estos 30 ciclos de crecimiento en forma repetitiva. Después de ahí va muriendo poco a poco. Y esto es normal en todas las personas. Cada uno de estos folículos tiene su propio ritmo y ciclo de crecimiento. Si todos estos folículos llevan el mismo ciclo de crecimiento exactamente al mismo tiempo. Habría fases en las que estuviéramos completamente pelones. Porque ya cumplieron su fase y se cae todo nuestro cabello. Y habría fases en las que estaríamos con un cabello y una melena abundante. Porque es cuando está en su proceso de crecimiento máximo. Pero por eso es que cada uno de estos folículos tiene diferentes ritmos de crecimiento. Para que no estemos completamente pelones en algún momento. Ni completamente con mucho cabello en otros. La fase anágena. O sea, la primera es la más importante de todas. Porque es la que podemos influir nosotros de acuerdo a nuestro estilo de vida y a nuestra alimentación. Y el cómo cuidamos también nuestro cabello. Para así poder mejorar la vida de este folículo de crecimiento. Todo este ciclo es normal y todos lo vivimos como te lo he dicho. Por el contrario, la pérdida de cabello se refiere a que nunca más nos va a crecer cabello. Nunca. Y esto se puede notar porque la línea del cabello, la línea de crecimiento del cabello, se va retrocediendo poco a poco hacia atrás. Ya sea por las entradas o incluso acá atrás en la coronilla, se va formando un círculo donde poco a poco se va viendo cómo se va perdiendo el cabello. Y esto puede ser que afecte a uno de cada dos hombres a la edad a partir de los 50 años. Obviamente en otras personas comienza antes de los 17, 18. Pero esto se refiere a factores donde el DHT, o sea la dihidrotestosterona, es más fuerte en estos hombres cuando empiezan a perder el cabello a principios como en los 20s o en los 30s. Pero normalmente uno de cada dos hombres pierde el cabello a partir de los 50. En resumen, el cabello que tú ves actualmente que se te cae en estos momentos, es muy probable que te vuelva a crecer, que se vuelva a regenerar en el transcurso de unos cuantos meses. Por el contrario, la pérdida de cabello no vuelve a crecer, porque digamos que estos folículos ya se han muerto o han cumplido con su ciclo de vida. Y es notable por las zonas que te mencioné, la línea del cabello, del crecimiento y la coronilla. Principalmente estas dos zonas es donde empezamos a notar la pérdida de cabello. Lo bueno es que actualmente contamos con medicina y con algunos tratamientos que pueden evitar y reducir la pérdida del cabello. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido para que tú no te espantes, tú no te asustes. A la próxima que tú veas una bola de cabello y digas estoy quedándome pelón o que veas mucho cabello. También esto depende de muchos, muchos, muchos más factores, más allá de los que te acabo de explicar. Como por ejemplo, el cabello que tan abundante tienes. Por ejemplo, yo soy alguien que tiene demasiado cabello. Entonces, en promedio digamos que si yo pierdo 150 cabellos al día, por así decirlo, que no creo que pierda tantos cabellos, pero si yo perdiera 150 o hasta 200 cabellos al día, es muy poco probable que yo me llegara a quedar calvo en los próximos años porque tengo tanto cabello, que es tanta la densidad, que es tanto los folículos que yo tengo que están creciendo, que también es equivalente a la pérdida del cabello que estoy teniendo. Digamos que yo puedo tener 2 millones de cabellos, que obviamente tengo más quizás, en mi cabeza, pero pues estoy perdiendo 200 de 2 millones y se están regenerando, entonces no es tanto ese el problema. Pero eso es un tema mucho más abundante, pero digamos que esto es lo que te quería explicar para que no te asustes de que si estás perdiendo cabello o te vas a quedar pelón en los próximos años. Así que ya tienes la información, ahora sí aplícala, chécate y así sabrás si te vas a quedar calvo en unos próximos años. Recuerda muchachón que si te gustó este video, dale like, también no olvides suscribirte a este canal y seguirme a mí en mi Instagram para más contenido y consejos a diarios como este. Y así sepas cómo cuidar tu cabello perfectamente para no quedarte calvo en los próximos años. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck! Good luck!